¡Por a ti! Me encantó ser Perú, de Leslie Cabello ¡Sí! Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné ¡Ay, perro, corazón! ¡Sí! Otra vez me enamoraste ¿Dónde están los enamorados? Que se enamoraron una y otra vez ¡Es la bella Aidehuamar! ¡Tú y yo bailando pegadito! ¡Tú y yo bailando pegadito! ¡Tú y yo bailando pegadito! ¡Sí! ¡Veo en la cadena! ¡Ve, ve, ve! ¡Veo en la cadena! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Gándalo así, gándalo! ¡Y sí! ¡Otra vez me llorando estoy! ¡Otra vez me llorando estoy! ¡Otra vez me llorando estoy! ¡Por mi mala cabeza! ¡Por hacerle casual y corazón! ¡Como dice, como dice! Por tonta, por tonta, por tonta, yo me enamoré ¡Yo me enamoré! Por tonta, por tonta, yo me ilusioné ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Escúchalo! ¡Si yo sabía que en esta vida ¡Ey, que se enamora! ¡Quién tiene el amor! ¡Ve, ve, ve! ¡Avísalo! ¡Si yo sabía que en esta vida ¡Ey, que se enamora! ¡Es un herido, gel y corazón! ¡Es un herido, gel y corazón! ¡Qué bonito! ¡Es tu bella! ¡Amor, amor! ¡Aire, que se maría! ¡Y no te importa dejar atrás! ¡Un corazón que latiga por ti! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tú y yo bailando pegaditos! ¡Tú y yo! ¡Balzando pegaditos! ¡Tú y yo bailando pegaditos! ¡Abajito! 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 ¡Báilalo, báilalo! ¡Y pasamos aquí! Otra vez, por donde estoy Otra vez, por donde estoy Por mi mala cabeza Por hacerle caso al corazón ¡No vais a las mujeres! Otra vez, por donde estoy Otra vez, yo me atestoy Por mi mala cabeza Por hacerle caso al corazón ¡Abajito! 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 ¡Señor! ¡Jolita!